El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó dar respuesta a los escritos presentados por las representaciones de los partidos respecto a las acciones afirmativas del proceso electoral local ordinario 2023-2024. En sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión Temporal de Registros de Candidaturas y Boletas Electorales del ITE, Janet Cervantes Aguazzi, precisó que estos lineamientos incluyen acciones afirmativas destinadas a revertir la situación de los sectores poblacionales que han sido vulnerados en sus derechos. Personas indígenas, los partidos políticos deberán postular cuando menos dos fórmulas de candidaturas indígenas integradas por propietarias y suplencias en los distritos electorales locales 8, 9, 10 y 15. Personas de la comunidad LGBTT y Q+, deberán postular cuando menos una fórmula de candidatura perteneciente a la comunidad LGBTT y Q+, integrada por propietarias y suplencias de personas que pertenezcan a este sector en el distrito electoral que determinen. Asimismo, se señaló que el objetivo de impulsar estas acciones es que los próximos comicios sean los más incluyentes de la historia del Estado. El acuerdo que hoy se pone a consideración da respuesta puntual a las tres consultas recibidas y que sustancialmente se refieren a la forma en que una coalición o candidatura común debe dar cumplimiento a las acciones afirmativas de este proceso electoral. Este órgano ha efectuado un análisis de cada consulta y concluye que no hay condición o motivo alguno que evite el cumplimiento de la postulación de candidaturas en favor de los grupos de atención prioritaria. Durante la sesión, las y los consejeros electorales también aprobaron el diseño y los modelos definitivos de la documentación electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Con información de Marían Gómez, Coracid Noticias.